La Casa de las Flores El actor comenta que espera que sea en diciembre cuando comience la filmación de este corto, en el cual busca hablar sobre lo que es ser un hombre y su relación sobre el cuerpo. Además el actor explica que justo ahora está en el proceso de edición de su primer corto es una docu-fisicón, tenemos tres horas de material y tengo que sacar 15 minutos. La Casa de las Flores Siempre es mejor quitarse los prejuicios, dice el actor que está emocionado por iniciar la segunda y tercera temporada de La Casa de las Flores, y quien explica que el éxito de la serie se debe a que todos nos vemos ahí. Todos somos un poquito de la mora. Sin duda, los personajes de Paulina, interpretado por Cecilia Suárez y el de Julia lograron un impacto en las redes sociales hasta convertirse en un éxito mediático. Pero para Jasper yo sigo con mi vida, haciendo las cosas que me gusta hacer. Creo que si cambiara algo empiezas a perder el piso y esto está muy mal, eso no va conmigo. Sigo haciendo lo que me gusta, bajo mis propios términos y creo que es la forma en que puedo seguir haciendo las cosas bien. Darío Yasvek, presentó en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, FIGM, La Cinta Los Paisajes, de Rodrigo Cervantes, en donde comparte créditos con Sebastián Akirre. ¡Suscríbete al canal!